¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Acuario! Acuario, te traigo tu lectura de tarot mensual para el mes de agosto. Acuario, acordate de mirar tu signo solar, tu ascendente, tu luna, como para terminar de complementar la lectura, ¿sí? A veces uno se siente más identificado con el ascendente, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver agosto cómo se viene. En agosto tenés dos lunas llenas en tu signo, así que algunas verdades a la luz seguramente van a salir, ¿sí? Dos lunas llenas en el mismo mes. Adentro que tenemos... Acuario. Acuario, te voy a confesar algo. Es la segunda vez que hago la lectura, porque tuve un problema con la edición. Se me borraron, se me formateó la... ¿cómo es? La tarjeta de memoria, bueno. Y lo sorprendente de esto es que vuelve a salir otra vez la misma energía, que en este caso es la energía del emperador y también está la emperatriz. Entonces, me vuelvo loca porque él realmente, te digo, la lectura anterior, que es la que perdí y que la tuve que volver a hacer, era muy similar la energía. Pero bueno, vamos a ver. Por algo la tuve que volver a hacer también, ¿no? Acuario, como carta general del mes, está el caballo de copas, que es una persona acá, digamos, romántica, es un artista. Mirá, para que la veas. Es una persona que tiene la ropa, tiene una armadura, obviamente, es un caballero, y tiene peces en la ropa, ¿no? Entonces, puede ser una persona de Pisces o una persona que esté vibrando mucho con ese tipo de energía. Vos sos acuario, obviamente, pero tal vez tenés algunos planetas en Pisces. Así que atento a ese sector también, porque hay mucho con eso. Además de esto, también puede ser una persona, obviamente, de cualquiera de los otros signos, alguien de Cáncer o alguien de Scorpio. Pero es alguien más que nada enamorado, alguien que promete, alguien que viene trayendo la paz, ¿no? Porque está arriba de un caballo blanco. Entonces, bueno, lo que te comentaba esto de las energías que salieron, acá veo poniéndole corazón a todo. Pero lo que te decía era que había salido mucho el emperador y la emperatriz, ¿no? Es como esta energía de valoración, esta energía de, bueno, yo, no sé, si sos tu propio jefe, pero si no lo sos, también estás como muy empoderado en tu trabajo, digamos. Hay mucha energía de acción, hay mucho trabajo y a la vez agotamiento también, ¿no? Porque, mirá, no sé si trabajarás con personas que tenga que ver con, no sé, trabajar en algo que tenga que ver con la salud mental, pero puede ser porque sale esto, ¿no? Esta especie de personas sanándose y es como ayudando. O sea, puede ser, acuario, que durante este mes vos tengas que ayudar a gente o pidas vos ayuda de alguien súper poderoso que te ayude más que nada a lograr, a no perder los estribos, digamos, ¿no? El emperador también me hace acordar a la escaneja. O sea, yo no sé si esta misma te salió un mes pasado también, inclusive, porque, bueno, los planetas igual están ayudando a que estas energías se vayan moviendo, ¿no? En la mente tenés también esto, ¿no? Pensando en una relación, puede ser, acuario. Mirá, si sos hombre, vos estás en una posición más alegre y la otra persona es más alegre, más mental, pero, digamos, sos una persona que racionaliza los sentimientos. Y tu pareja es una persona más de fuego. Ahí hay un tema o hay una cuestión de quererse encontrar con alguien que es un polo opuesto, con una persona que es muy independiente, por ejemplo. Pero, bueno, pensando también, capaz en un cumpleaños, en alguna fiesta, en algún encuentro con alguna mujer de estas energías. Y si sos vos mujer, hay un hombre mucho más frío dentro de tus vínculos, pero en lo cual está en tu mente, digamos, ¿no? Es como que está en tus pensamientos alguien con estas energías. En la parte de los vínculos estaba esto de aprovechar. Aprovechar nuevas oportunidades. No sé si estás solo o sola, acuario. Te veo por ahí medio como peleándote con alguien, pero, digamos, para aprovechar oportunidades tuyas, ¿no? Es como... Atento con eso, porque a veces el autoboycott, ¿no? Es como decir, bueno, me va mal en esto, pero te va mal porque está necesitando que te vaya mal porque alguna oportunidad tenés ahí vista por otro lado. No sé, pienso, ¿no? A la vez, en el tema de los vínculos, yo no sé si estás con personas por interés o por ahí te relacionás con alguien que te ofrece nuevas oportunidades que vos tenés que pensar. Por ahí se te ofrece, se te cruza una oportunidad y vos estás ahí, pensando, reflexionando sobre este nuevo negocio que te puede traer una persona cercana. Algo de dinero, algo de encontrarse con gente más que nada por interés. Esto, viste, que te decía que en el trabajo salió el emperador también, que es una energía de trabajo, de proyectos, de emprendimiento, o sea, todo lo que es autónomo, digamos, ¿no? Entonces puede ser que durante agosto te asocies con gente o te encuentres con gente y pienses sobre nuevos planes que te puedan llegar a servir a tu negocio. Y si no, está muy bien aspectado igual para eso, ¿no? Los encuentros que sirven, los encuentros que, digamos, te dejan pensando, los encuentros que te sirven para crear, los encuentros que te sirven para, digamos, meditar. Puede ser que te encuentres con gente que es del ambiente del yoga, de la meditación, de la quietud, o puede ser que, no sé, recibas asesoramientos sobre cómo alivianar el estrés, puede ser también. Pero no te veo estresado igual este mes, te veo más bien alegre, más bien con ganas de hacer cosas. Acá el tema es que en el amor, si sos mujer te veo poniendo normas, pero normas que hacen que algunas cosas no salgan de lo mejor, es algo que puede llegar a afectar a la relación, digamos, ¿no? Si vos sos mujer y estás queriendo como ajusticiar a alguien, no sé si es la mejor manera, digamos, en el amor, esto puede traer problemas. Imagínate, Acuario, que alguien venga y te diga vos cómo hacer tu vida, cómo llevarlo a cabo. Bueno, a las otras personas tampoco les gusta mucho, entonces por ahí puede pasar esto, ¿no? Pero lo ves, si estás en pareja, es esta cuestión, ¿no? Es como que necesito que las cosas sean de otra manera, un poco más morales, y eso hace que... Chau. Y si no, puede ser que vos estés más libre, más suelta, y la otra persona ponga estas normas que... Acá hay una cuestión, hay una cuestión de lucha de poder realmente, Acuario. Yo te veo terminando el mes si sos mujer media cansada, media cansada. Pero bueno, vamos a mirar acá el pasado. Tenés energía de aire, ¿no? Acuario es aire, es mental, es de pensar, es de cuestionar, es de planificar, pero no cosas, digamos, más idealistas, ¿no? Más moralistas. Acuario no es de mostrar mucho sus sentimientos, tiene como este tipo de cuestiones. Puede ser igual, Acuario, que hay una mujer muy, muy, muy presente dentro de tu vida, una mujer que ya se valora por demás, digamos, ¿no? Es como que veo esto, como que vos tenés más ganas de soltarte, más ganas de ir, de venir, el emperador, ¿me entendés? O sea, soy el dueño de mi propio imperio. Esta mujer también sueña que es la dueña de su propio imperio. Entonces puede ser que venga por ahí estas disputas, estas normas. Acá hay una mujer que está llorando realmente, o sea, no sé si le hiciste algo a alguna mujer, si te fuiste más de lo que te tenías que ir. Veo estrés. O sea, acá seas... La mujer de la relación está estresadísima. Tal vez siente que no la valoras demasiado. Vos estás con energías mucho más liberales. Te veo como haciendo malabares también, Acuario. Entonces, esto sucede, ¿no? Haciendo malabares con la relación, ¿no? No es de lo más divertido. Yo te veo a vos ahí con más ganas de pasarla mucho mejor que esto. O sea, realmente. Sobre todo, ¿sabés dónde está la dificultad en el hogar? Hay mucho estrés o peleas con familiares. Puede ser, ¿no? Gente que sea media pesada, ¿no? Engaños, mentiras. Acá puede haber hasta estafas. Hubo en el historial familiar algunas estafas. Esto es totalmente estresante. Realmente es mucho peso por cargar. Acá se está cargando con una cruz, Acuario. Pero bueno, tal vez no sea tuya. Tal vez sea ajena y hay una persona muy estresada dentro de tu ambiente familiar este mes. Y bueno, se hace pesadita la relación desde ese lado. Pero bueno, ojo con los engaños. Igual, no sé. Puede ser que una persona se venga también, ¿no? Como que sentís que alguien se está vengando por cosas viejas. Pero bueno, lo importante de esto... En el hogar no nos... Lamentablemente hay que convivir, ¿no? No es lo más hermoso. Pero bueno, es muy interesante de todas maneras. Y lo que te iba a decir es esto del presente, ¿no? Como te decía, acá, si sos una mujer, digamos, el hombre de la relación realmente es una persona que quiere disfrutar de los momentos, que quiere aprovechar. Pero a la vez pone normas y estas normas es como aburrido. No sé. Es como una persona que se torna tan espiritual que aburre o que te ofrece algo que no es de lo más honesto. Bueno, atenta con eso, porque si sos mujer te veo renegando de tu pareja, ¿eh? Pero si sos hombre, sos vos el que por ahí ofrece algo que no es de lo más honesto. A ver, son diferentes energías, ¿no? Tal vez... Yo siempre hablo desde lo individual. Hay otras tarotistas que hablan de las llamas gemelas, de personas que no sé qué. Y por ahí está re solo. Y la verdad que yo prefiero pensar que estas son las energías que tenés vos, ¿no? Es como que venís de una situación que necesitas realmente valorar, disfrutar de la vida, ¿no? Es como mucho aburrimiento. Veo como al final del mes un aburrimiento terrible. Ganas de accionar y de no poder. Se te ofrecen cosas que no te satisfacen al 100%. Puede haber relaciones que no son de lo más honestas. Sobre todo esto, ¿no? La mujer de la relación, o la mujer en este caso, está atravesando una situación súper difícil. Pero bueno, atento con eso porque al final del mes se estaría empoderando esta señora. Decidiendo frenar definitivamente. Hay una cuestión acá de hasta un poco de depresión, digamos, ¿no? Es como, a ver, vos sentís que necesitas recibir algo que no lo estás recibiendo. Y esto realmente está afectando puntualmente a tu mente, a tus objetivos. Es como que empezás a planificar cosas, empezás a... Para mí, ¿a cuál fin de mes empezás a planificar la liberación? Es como que... Es como que el vínculo, digamos, se torna medio tóxico en un momento, ¿no? Es como que en un momento... Es pesado. Es como que por ahí tenés que estar cargando con peso ajeno, que no es tuyo, que no te corresponde. Puede haber hasta, inclusive, una situación de viudez. Entonces, acá hay ya algo muerto, digamos. La relación está fría, quieta, frenada. Tal vez vos sos mujer y no tenés más ganas de seguir con este hombre que no se compromete, ¿no? Que no es de lo más honesto. ¿Quién es esta persona que viene a mi casa? O sea, yo veo que el punto está dentro de la casa. O sea, ¿con quién compartís el día a día? Con estas personas que te están juntando, que vienen a visitarte o que vos vas a visitarte. ¿Qué tenés? ¿Qué intimas, digamos, no? Ahí está la cuestión. Pero, Aguario, igual no te preocupes. Si sos mujer, sobre todo, yo te felicito porque estás empezando a empoderarte. Necesitas consejos, necesitas meditar, ¿eh? Y aprender a hacer un poquito de medicaciones con el vaso medio llen, medio vacío, medio lleno, digamos. Es como que, a ver... Acá vos te sentís que no estás recibiendo lo que necesitas y eso te angustia muchísimo. Tené en cuenta que, bueno, te tenés que alejar. O sea, tenés que elegir mejores opciones también, ¿no? No podés estar esperando siempre que... o queriendo obligar al otro que dé o recibir, no sé, cuestionando. O sea, es incómodo. Hace mal y realmente hay que ir por lo que a uno le hace feliz, sinceramente. Bueno, una de las puertas para sentirse mejor con todo esto es el trabajo y los vínculos. Y, digamos, en la mentalidad de felicidad, ¿no? Esto de necesitar pensar realmente en lo que a uno le haga feliz. Atento con las terapias. Atento con gente que te aconseja mal también. Puede ser, ¿no? Las normas. Las normas a veces aburren muchísimo. Yo te veo que se te ofrece algo este mes, Acuario. Se te ofrece algo. Atento con lo que se te ofrece. Porque no puede ser el amor mucho más honesto que puede haber en el mundo. Y la relación en la que estés también, ¿no? Este mes de agosto toma mucha, digamos, presencia. Pero, bueno, esta relación, te digo, es superficial. No es de lo más comprometido. No es de lo que más te gustaría a vos. A ver qué dice la norma en base a esto. El ramo de flores. La valoración. La belleza personal. Guau. No, necesitas otra cosa. Acuario, necesitas salir. Necesitas reconocimiento. Necesitas relaciones puras, transparentes. Que se te valore, digamos, tu honestidad. Que se valore tu verdad. Ojo con los embarazos. Ojo con los embarazos. Porque acá puede estar pasando algo que vos no estás enterándote, digamos. O con iniciar relaciones. Igual, te digo, en los vínculos tenés unas de oro. Que es una de las mejores cartas, ¿sí? Acuario. Así que, espectacular para iniciar. O sea, todo lo que está ahí, que está medio indeciso, dubitativo, inseguro. Pero, no sé, arrancá por otro lado. No veo energías de finales igual. Lo que veo es energía como de medio peleita, ¿no? Entonces, me voy a buscar algo que me valore más. Me voy a buscar algo que me haga sentir mejor. Relaciones más puras, más transparentes. Te mereces cosas buenas, Acuario. Así que, bueno, la lectura es sencilla. Dentro de todo, yo te digo, volvé a las terapias de meditación. Volvé a mirarte al espejo con amor, sobre todo. Ojo con las traiciones, con la gente que habla mucho y no hace nada. Sobre todo si sos mujer. Esto está terrible. O sea, venías de relaciones tóxicas y es un círculo de presión. Hay que ir por otros caminos, Acuario. Así que, bueno, esa es la lectura que tengo para vos. Espero que te haya gustado. Bueno, y comentame cómo te fue. Así que, nos vemos en la próxima, Acuario. Te mando un saludito.